Yo siempre he sido conocido como el hijo del legendario Rey Misterio, pero eso todo cambió en Clash at the Castle, porque por primera vez en mi vida me sentí vivo, me convertí en mi propio yo, en mi propia persona. Se acabó eso de aceptar el irrespeto y simplemente dejarlo carcomerme por dentro, y Edge recibió exactamente lo que merecía. Y esta noche, yo voy a ponerle fin a lo que comencé. Jefe, papá, sé que estás decepcionado, pero mal por ti, porque esta es mi vida, no es tuya. En lugar de estar molesto conmigo, deberías mirarte al espejo y preguntarte por qué. ¿Por qué nunca te preocupaste por llegar a conocerme? ¿Por qué? En lugar de tratar de darme lecciones, no simplemente me preguntaste qué es lo que yo quería para mi carrera. Pero sabes, para un hombre tan, tan pequeñito, tú proyectas una sombra muy, muy grande, y ya me cansé de vivir tapado por ella. Yo no soy tu niñito, ya. Soy un hombre. 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 Soy un hombre.